¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Militar No podemos comprender la cantidad de todos los muertos Ellos fueron las personas que lucharon con una pesadilla Una vida de temor sin poder vivir con el libre corazón Y seguir sus sueños, construir una sociedad mejor Solo queda una pregunta y esperamos la respuesta ¿Dónde están los nombres que mataron? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los asesinos? ¿Dónde están? Hay familias tristes que pervieron a sus hijos y a sus padres ¿Cómo fue para un papá? El valiente Sebastián hace pedo Buscando a sus hijos Detenidos todos los reos y no entregados Los carabineros negaron tener cualquier corazón miento Que se consigue su ropa Si el señor que me la entulsa Gritando desesperado ¡Llega mis hijos! ¡Llega su madre! ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están lo asesinos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están lo asesinos? ¿Dónde están? Chau. Las poblaciones hacen protesta por los derechos humanos. Sigan marchando hasta la muerte. Nunca terminan en buscar los desabastidos. Tienen que saber. Investigaciones que siguen encontrando los cuerpos desconocidos. Los casos sin fin. El exámen es que identifiquen los restos para devolver a sus familias. Pero tú tienes que investigar. Ser Puntura. No. 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 Más de tres mil muertos Más de trescientos muertos Más de tres mil muertos Veintidós mil muertos Del hermano de Videla en Argentina Doscientos veinte mil muertos En los archivos de terror de Paraguay Fueron asesinados Por nada más que un sueño Fueron asesinados Por nada más que defender a su pueblo Fueron asesinados Por un autérico de Nietzsche americano Fueron asesinados Por el coño rey asesino ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los asesinos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están?